Con más de 100 elementos de seguridad pública municipal, se brindó protección a los asistentes del baile masivo que se registró anoche a un costado de la Cruz Roja de Iztapaluca. De acuerdo con las autoridades, hubo algunas detenciones relacionadas con zafarranchos, alteración del orden público y la captura de un grupo de presuntos delincuentes, quienes fueron detenidos con diversos celulares de los asistentes. De igual forma, a las afueras del recinto, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc, fueron instalados retenes con el objetivo de revisar coches particulares y unidades de transporte público, buscando armas de fuego, automóviles robados, así como para agilizar la vialidad de la zona. Al interior del baile, los guardianes del orden también realizaron recorridos para mantener el resguardo del evento. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, la policía municipal puso en manos del Ministerio Público a los detenidos y las pertenencias robadas.